Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana te quiero enseñar cómo hacer estos hermosos agarrabollas en forma de hojas utilizando tiras de tela sobrantes. Así que es ideal para todos estos retazos teniendo una pieza funcional y decorativa para tu cocina, ya sea también para un regalo o para algún tipo de emprendimiento que tengas. Así que aprende con este tutorial cómo hacer estas hojas ya sea rectas o onduladas como las dos que tengo acá de ejemplo y recuerda eso sí suscribirte al canal, tocar la campanita seleccionando todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así que ahora sí vamos al tutorial. Vamos a necesitar sobre todo tiras de diferentes grosores. Aquí tengo una cajita donde siempre guardado todas mis mis tiritas. Voy a irme por los tonos otoñales y tonos cafecitos verdes porque como es una hoja la idea es dar ese esa imagen y lo único que voy a hacer es simplemente ir tomando tiras y voy a calcular a grosso modo más o menos que sean del ancho del ancho de la hoja del ancho de la hoja de papel tamaño carta y que pueda irla cubriendo para que una vez que las cosas puedan abarcarme el tamaño que deseo. Así que voy a buscar la cantidad de tiras necesarias y las iré ajustando de acuerdo a los colores que quiera para poder hacer un rectángulo de tiras de el tamaño de esta hoja carta. Así que una vez que tengo más o menos cuántas tiras quiero y los colores aproximados lo que haré será ir a la máquina de coser y voy a coserlas una a la par de la otra sin mayor ciencia y voy a hacer dos juegos o dos sets de este tipo de de panel hecho de tiritas. Todos estos son retazos que hemos utilizado en otros proyectos y han ido quedando y yo los voy guardando en una de estas. Así que vamos a aprovecharlos todos haciendo estos agarrabollas. Usando un cuarto de pulgada vamos a coser cara contra cara cada una de las tiras de nuestro proyecto hasta tener la pieza grande del tamaño de una hoja carta. Planchar y si gustan también pueden utilizar almidón para que quede bien rectita. Al final queda del tamaño de una hoja carta más o menos. Ahora lo que vamos a hacer será recortar el excedente de tela y vamos a tratar de dejar nuestras piezas del tamaño de la hoja carta. Una vez que las tenemos las dos vamos a colocarlas alineándolas frente a frente y con sus diagonales. Esto es muy importante la orientación. Vean bien el vídeo para que luego procedan a cortarlas por la mitad como pueden ver acá. Una vez hecho esto vean que tengo dos piezas que pueden juntarse yendo en la misma dirección que quedan más gorditas de un lado y puntiagudas del otro. Y eso es lo que nos da este efecto central con las líneas hacia los lados. Vamos ahora a coserlas en la máquina para poder tener nuestra forma sobre la cual vamos a hacer nuestra hoja. Aquí también podemos planchar y almidonar para que nos quede bastante manejable esta pieza. Ahora vamos a hacer nuestro sándwich utilizando la tela de reverso, guata termoresistente que es esta que ven acá y una guata un poco más delgada que es esta de aquí encima. También pueden usar una franela. Coloco mis piezas de las hojas y las voy a asegurar una vez que haya recortado el excedente con alfileres o con spray adhesivo. Los alfileres recuerden que los vamos a colocar tomando todas las capas más o menos a unas tres o cuatro pulgadas cada uno cubriendo toda la pieza y en el caso del spray adhesivo simplemente aplicamos una pequeña capa en medio de cada una de las piezas de tela, guata y reverso. Esto nos lo deja listo para ir al paso de acolchado en nuestra máquina de coser sin necesidad de engomar. Este spray es una maravilla lo pueden encontrar el link en la descripción del vídeo. Para el acolchado simplemente seguir las líneas de las tiritas de tela como pueden ver y la línea recta central. Esto nos da ese patrón de hoja. Ahora solamente vamos a recortar la pieza una vez que la peguemos con alfileres. Vamos a cortarla en todo su alrededor, puede ser aproximado, para que el individual nos quede con esta linda forma que es la de la hojita. Recuerden que el patrón lo pueden descargar si son suscriptores del canal desde la pestaña comunidad. Aquí tengo las dos piezas listas y ahora simplemente vamos a colocar el bies a todo alrededor para lo cual tengo otros vídeos y acá simplemente lo estoy cortando de la misma tela del reverso. Eso es muy importante al bies, es decir en diagonal, para que pueda estirar y amoldarse a la pieza. Una vez que lo tenemos listo vamos a pegarlo a todo alrededor de nuestra pieza, respetando las puntas y para eso tengo otros tutoriales donde pueden ver cómo pegar el bies detalladamente. Aquí simplemente lo muestro a manera de ilustración para que ustedes se den una idea de lo que estamos haciendo. Ahora simplemente lo volteamos hacia atrás, aquí hay varios trucos también que tengo en mi canal que pueden ver y lo vamos a coser por el frente una vez que lo tenemos listo y así es como poco a poco hemos terminado esta hoja vean aquí como se ve por el frente por detrás las líneas de acolchado y ahora como detalle final tomamos un trocito de tela tipo bies lo hacemos un lacito y vamos a pegar un botón decorativo a mano y bueno espero te haya gustado este vídeo así que recuerda suscribirte al canal comparte en tus redes sociales y sigue viendo más vídeos en nuestro canal de youtube hasta la próxima en el canal de youtube hasta la próxima en el canal